7 putos días te he tomado, me estoy muriendo Bienvenido a otro episodio Hoy día estamos tranqui gente, ya tu sabes Cuando estoy en Virginia No pasan las mismas locuras El mismo libertinaje que pasa cuando estamos en Perú Me voy a hacer un cafecito La cosa es que me han dicho que no puedo salir al sol como 7 días No puedo tomar chelas 7 días No puedo fumar tabla cortesanal 7 días No puedo follar 7 días Ah la día de mucha hueá Pero la cosa es que si tengo que hacer cosas Entonces tengo que salir al sol Que es lo que menos quiero hacer Todo lo demás ya fresh Fumar, follar, tomar chelas Todo normal Pero lo que menos quiero hacer es salir al sol Entonces me tengo que poner esta red de pelo Que para los microbios más que nada Este es el nuevo look que tengo que usar ahora No tengo sombría Pero tengo un reflector de flash de cámara Esto no es una sombría No es un paraguas de verdad Esto es un reflector de flash Y así me movilizo gente Está medio chueco y en verdad no creo que sirve para nada Es más hasta fácil me estoy haciendo daño el cabello Que es lo último que yo quiero Pero... Yo no puedo estar metido en la casa Sin hacer los trámites que tengo que hacer Pues porque la vida continúa gente La vida continúa La chela sigue fluyendo No puedo tomar Así que si me ven en las calles Y me quieren ofrecer una chela Ya dámela Pero lo voy a poner en mi mochila No mentira gente No me ofrezcan nada de cerveza No me ofrezcan nada de tu sabes que No me ofrezcan nada de tu sabes cuanto Estas jugando bien Perú al final Contra el mauruecos Hasta el preso Hasta el preso Ah la mentira Ya es mentira Vamos a ir a comprar unos tragos ¿Qué? Hostia unos tragos Unos tragos ricos Acá está mi sección favorita Sigue siendo mi sección favorita en realidad Mira ahí me está esperando Como te extraño Pronto ah? Muy pronto Amor Voy 7 días sin tomar alcohol Si se es un lograso en realidad para mi Creo que son los 7 días más largos de mi vida Pero si 7 días sin tomar ninguna bebida alcohólica Han dicho que no puedo fumar cigarros Pero Por ahí Una que otra Un tabaco Pero canábico Nada de tabaco Alucinante No fumo tabaco hace 8 años Nada de cigarros Cigarros muy mal para ti 7 putos días sin tomar Me estoy muriendo Ah la mierda Ya sé que este vlog Va a ser un poco distinto A los vlogs Los que siempre hacemos Pero Más que nada es porque yo tengo que estar en reposo Si no todo lo que he invertido O sea No sé pelado Allá al tacho ¿Me entiendes? En realidad ni debería estar en bicicleta Pero Pucha Ya ¿Qué puedo hacer? Por mientras voy a hacer guadas así estúpidas Como afilar esta katana en el mercado Ahí esta la maquinita La katana Vamos con todo Bueno Calentando la espada Ya me afilaron la espalda Y ahora la prueba Me van a tirar Me van a tirar el platano En el aire Y 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 Nos vamos A las calles A tomar chelas A drogarnos A comer pescado y cerdo Y a follar A las sirenitas Así Jajaja 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 Jajaja